El protagonismo que los jóvenes en San Luis estamos viviendo es absoluto. Somos parte de un proyecto que lleva mucho tiempo, que ha conseguido grandes logros y que la verdad que nos llena de orgullo. Nos dan la posibilidad de ser parte, de ser protagonistas. La juventud tiene mucha iniciativa, muchas ideas. Y lo mejor que nos puede pasar es que los jóvenes tengamos sueños, tengamos esperanzas y que trabajemos todos los días para cumplirlos. Creo que sería importante que se replicara esto en todas las provincias del país. Ir cada vez más adelante, pensar en la gente, pensar en los jóvenes de San Luis, involucrarlos y que ellos sean parte de este futuro que todos queremos lograr. Transformar y seguir transformando esta provincia.